Señora Cifuentes, los españoles y los madrileños podemos estar tranquilos, sabiendo que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están velando por nuestra seguridad. ¿Está usted de acuerdo con esto que le acabo de leer? Absoluta y completamente de acuerdo y desde luego más que usted también, eso ya se lo digo. Bueno, está de acuerdo porque lo dijo usted en... Lo he dicho en muchas ocasiones, lo he dicho siempre y lo sigo diciendo. Le voy a pedir con todo el respeto, créame, con todo el respeto, que se comporte de acuerdo a la dignidad de su cargo. Hombre, yo siempre me comporto de acuerdo a la dignidad. Y que no interrumpa permanentemente, que deje usted que la comisión transcurra. Yo le prometo, yo le prometo que yo soy una persona... Si usted no me interrumpe, yo tampoco lo haré. Pero se da cuenta, se da cuenta. Yo soy una persona educada que le va a dejar hablar. Lo único que le pido es que, si usted no lo es, al menos se atenga a la dignidad de su cargo. Señora Presidenta, ¿quién hizo el pliego de condiciones para la contratación del servicio de cafetería? El servicio de contratación de esta casa a requerimiento o por indicación de la dirección de gestión administrativa. Sí. Y cuando llega el pliego, con el modelo habitual, digamos, con el que se hacen los pliegos en la Cámara, y se aplican algunas modificaciones a ese pliego para el contrato concreto de la cafetería, ¿quién es quien redacta ese pliego? Porque no lo hemos conseguido saber hasta ahora. Se lo estoy diciendo. El pliego, el borrador del pliego, el borrador del pliego lo redacta el servicio de contratación de la Cámara. Digo borrador porque, lógicamente, es borrador hasta que se aprueba definitivamente. Pero el pliego concreto del que estamos hablando también. Todos los pliegos. Y el pliego del 2009 también, el del 2011 también. Y ese pliego, lógicamente, todos los pliegos, digamos, pasan por un proceso. O sea, surgen del órgano proponente, que en este caso es la Dirección de Gestión Administrativa, que encarga al servicio de contratación, que depende de la Dirección de Gestión Administrativa, que elabore el pliego. En este caso, el servicio de contratación elabora un pliego. Y luego esto, pero ahora ocurre exactamente igual. Pasan una serie de trámites, sobre todo informes que son preceptivos. Un primer informe, que es el informe jurídico, el informe de legalidad. Y luego un segundo informe, que es el informe fiscal, que lo suscribe el interventor. Y a partir de ahí, con los informes favorables y también con el visto bueno de la Secretaría General, entonces es cuando va a la mesa de la Asamblea, que es, en su caso, quien lo aprueba definitivamente. Y en estos dos casos, quien lo aprobó por unanimidad, en ambos casos, de todos sus miembros. Señora Presidenta, dice usted una cosa que es inexacta. Yo creo que por error, no quiero hacer ningún juicio. Yo creo que usted se equivoca. Y se equivoca probablemente inducida por un informe de la Secretaría General de esta Cámara, que entiendo que también por desconocimiento comete una inexactitud. Y es que el órgano proponente no es ninguna dirección general. La dirección general, la dirección general de contrataciones de la Comunidad de Madrid, le indica a la Asamblea de Madrid que tiene que renovar el contrato de cafetería cada dos años. Pero el órgano proponente, el órgano proponente de ese contrato, es la mesa. Y se lo explico de otra manera. Y se lo explico de otra manera. Es que la mesa podría decidir que no hubiera cafetería en la Asamblea de Madrid. La mesa decide que hay una cafetería en la Asamblea de Madrid y hace un contrato. Y licita. Por tanto, el órgano proponente... ¿Se refiere a la mesa de la Asamblea de Madrid o a la mesa de contratación? Si es por aclarar. No, no, pero déjeme. ¿Pero mesa de la Asamblea o mesa de contratación? Señora Cifuentes, es que ahora le hago yo la pregunta. Es que no le entiendo lo que está diciendo. Quien decide que haya un servicio de cafetería en esta Cámara es la mesa de la Asamblea de Madrid. Por cierto, es una decisión con la que yo estoy de acuerdo. Se lo adelanto. En eso estamos de acuerdo. Está bien que haya una cafetería aquí. El órgano proponente del contrato es la mesa de contratación. El órgano proponente del contrato es la mesa de contratación. Y por eso, de acuerdo con la ley del sector público, con el texto refundido de 2011, que viene de la ley de 2007 y del Real Decreto 817-2009, los miembros del Comité de Expertos en ningún caso podrán estar integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato. ¿Cuál es el órgano que propone la celebración del contrato? En ningún caso una dirección general. Es el órgano que lo demanda, que es la mesa de la Asamblea de Madrid a través de la mesa de contratación. Es decir, usted, señora Cifuentes, incurría en una duplicidad que según, no según Podemos, ni según el eje del mal, ni según ninguna organización peligrosamente revolucionaria, según la ley, usted incurría en una duplicidad que es ilegal. ¿Estamos de acuerdo en esto? No, en absoluto. Pero vamos, yo me alegra ver que usted tiene más conocimientos jurídicos que los servicios jurídicos de esta Cámara y que la Secretaría General. La UCO, no yo. Bueno, le voy a contestar. Bueno, es que ustedes, los informes de la Policía Judicial, solo les dan importancia cuando les convienen. Porque hace poco yo vi uno de la UDEF, relativo a su líder máximo, el señor Pablo Iglesias, y bien que salieron ustedes a decir que ese informe policial no tenía ninguna validez. O tienen validez, o tienen validez, o tienen validez. Los informes policiales siempre no la tienen ninguno. Lo que no puede ser es que tengan validez cuando afectan al Partido Popular. Pero cuando afectan a Podemos, los informes policiales no valen. No, señoría, mire, yo le voy a decir exactamente qué es lo que la ley dice y además, como es verdad que es un tema sobre el que hay cierta controversia... Lo que dice la ley se lo acabo de leer. Pues no, señoría, es que está usted equivocado completamente. Lo que le estoy pidiendo es que me diga si incurrió en una duplicidad que es ilegal o no. No, en absoluto. Jamás incurrí en ninguna duplicidad, ni ilegalidad, ni incompatibilidad. Le voy a decir por qué. Porque aunque usted diga lo que diga, el órgano proponente me va a dejar hablar, señoría. Yo estoy educadamente hablando y usted me está interrumpiendo. Sí, pero lo dice la UCO. Si no le importa, ¿me deja hablar con todo respeto? Sí, sí. ¿Me va a interrumpir? Lo dice la UCO. Me va a interrumpir. Termino usted y luego yo le contesto. Venga, perfecto. Diga usted todo lo que quiera, si quiere decir más, pero le pido que cuando yo hable no me interrumpa. Se lo agradezco mucho que me deje decirle que quien dice esto no soy yo. Yo no soy jurista, ni soy policía, ni soy Guardia Civil, ni soy fiscal, no soy nada de todo eso. Pero yo me estoy apoyando en un informe de la UCO. Y lo que sí le pido, señora Presidenta, lo que sí le pido, y por eso le he leído al principio unas declaraciones suyas, es que no nos haga permanentemente elegir entre creerla usted y creer a la Guardia Civil. Bueno, ¿le puedo contestar ya? Bien. Respecto a quién es el órgano proponente, yo comprendo que a usted lo que le interesa es efectivamente que el órgano proponente sea la mesa de contratación para de esa forma decir que hay una incompatibilidad. Mire, no la vía, hay opinión jurídica, la opinión jurídica más cualificada de esta Asamblea ha decidido, y lo ha dicho de una manera taxativa en un informe que pidieron los grupos parlamentarios precisamente para clarificar que el órgano proponente es el encargado, o se lo digo literalmente, dentro de la organización administrativa, en razón además de sus funciones, de proponer, de promover la contratación. Y en este caso, al tratarse de un servicio general, es la Dirección de Gestión Administrativa. Y es la Dirección de Gestión Administrativa la que encarga, como órgano proponente, que es la elaboración de los pliegos. Yo creo que el informe que ha elaborado la Secretaría General de esta Casa no es que sea taxativo, es que es absolutamente claro. El informe dice de manera clara que la única incompatibilidad que la legislación, la ley de contratos del sector público establece respecto a los miembros del Comité de Expertos es que no puedan estar integrados en el órgano proponente. Dice el informe de manera muy clara que el órgano proponente es el que propone la celebración del contrato y el que ejerce la iniciativa de la contratación proponiendo a su vez la celebración del contrato. Y en tercer lugar, dice que el órgano proponente es la Dirección de Gestión Administrativa. Mire, si usted quiere discutir el informe de la Secretaría General, yo ahí no voy a entrar. El informe de la UCO, al que usted ha referido, mire, yo, el informe de la UCO, evidentemente, tiene un valor, obviamente, porque además está elaborado por un cuerpo al que yo respeto muchísimo. Antes se ha dicho, y no he tenido yo oportunidad de hacerlo, pero lo digo ahora, mire, yo siempre he defendido a la Guardia Civil, siempre a todos sus miembros y siempre los defenderé. Pero también usted comprenderá, y creo que además esto no necesito ni probarlo. Mire, esto que llevo es la insignia de la Guardia Civil que me hicieron como madrina de la primera zona que soy. Y es una de las cosas que yo llevo muchas veces, además, en muchas ocasiones con más orgullo. Pero, señoría, usted también me dará la razón en que poder discrepar de algunas valoraciones que se pueden contener en un informe, no significa ni muchísimo menos denostar ni criticar a la benemérita institución, cosa que yo no voy a hacer jamás. Porque, mire, hasta por tradición familiar, que yo soy hija de militar, es que yo vivo la Guardia Civil, apoyo y apoyaré toda mi vida la Guardia Civil. Y de eso ustedes, además, no me van a dar lecciones, que ya sabemos los antecedentes que tienen los miembros de Podemos en su relación con la Guardia Civil. En cualquier caso, a lo que voy, el órgano proponente, según dicen los servicios jurídicos, es la dirección de gestión administrativa. Y, evidentemente, hay un error, una apreciación incorrecta en el informe de la Guardia Civil. Eso según la Secretaría General de esta Cámara, no según los servicios jurídicos de esta Cámara. Es decir, usted no ha consultado a todos, déjeme acabar ahora, que habla usted todo lo que ha querido y ha estado usted sembrada con la Guardia Civil. Por cierto, había una broma muy divertida circulando por Internet, que les reconozco que miren, que les recomiendo que miren, que es esta de que ustedes han pasado del viva la Guardia Civil al coño que viene la Guardia Civil. Hombre, usted tiene tiempo para bromas de Internet. Yo la verdad es que estoy ocupada en otras cosas, pero bueno. Esto es un inciso. Si me deja, mire, lo que pasa es que es un informe de la Secretaría General de la Cámara, no de los letrados de la Cámara, de los servicios jurídicos. Es un informe de la Secretaría General. Usted sabe que los letrados de la Cámara lo son por oposición y que la Secretaría General de la Cámara, pues la ponen ustedes, señora Cifuentes. Me parece grave que cuestiona la Secretaría General de esta Cámara. He dicho esto. Cuestiona el informe, cuestiona el informe, pero ahora... O sea, usted cuestiona los informes cuando no les dan la razón. Me deja que hable un poco en esta comisión, señora Presidenta. Está hablando usted bastante, ¿eh? Se lo agradezco mucho que me deje que hable. Se lo agradezco mucho que me deje que hable un poco. Lo que pasa es que yo tengo aquí, se los voy a dar ahora para que lo tenga usted, dos sentencias. Es que hay jurisprudencia. En materia de contratación del sector público hay jurisprudencia. Tengo aquí una sentencia de 2016 y otra de 2015 que desmienten el informe jurídico de la Secretaría General. Por tanto, yo creo que la Secretaría General, quizá por desconocimiento, se equivoca en su informe. Y además, le digo, el órgano proponente de un contrato nunca puede ser un tercero que lo que hace es recordarle a la Asamblea de Madrid que tiene que licitar porque tiene que renovar la concesión. Nunca puede ser un tercero. El órgano proponente del contrato es el que demanda el servicio. Por tanto, es la mesa de contratación por delegación de la mesa de la Asamblea de Madrid. Y esto, pues mire, señora Cifuentes, es así. Esto es así. Diga usted lo que diga y se ponga usted como se ponga. ¿Le puedo contestar? Y el problema que tiene usted, si me deja que acabe, sería muchísimo mejor. El problema que tiene usted es que además, además, esa mesa de contratación hizo un pliego que después ustedes cambiaron en el Comité de Expertos. En el Comité de Expertos había tres expertos. No había 46 expertos en materia alimentaria, en materia de concesión de servicios. Había tres expertos, de los cuales una es usted, que hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, y a lo mejor usted me sorprende, usted no es sommelier, ni es catadora, ni tiene ninguna experiencia en el ámbito de la industria agroalimentaria. Usted se ha dedicado fundamentalmente a la política. Se ha dedicado fundamentalmente a la política. Por tanto, esto de que diga usted que estaba en el Comité de Expertos en calidad de comensal de la cafetería, pues mire, a mí me da la risa porque yo también como todos los días, pero no se me ocurriría proponerme como experto en un comité en el que se está dilucidando si una empresa es mejor o peor para prestar un servicio con dinero público. El problema que tiene todo esto detrás, porque tendría hasta gracia, lo de que usted sea experta en industria agroalimentaria y todas estas cosas, podría tener hasta gracia. Pero no la tiene, porque en 2007, cuando usted todavía estaba en Fundescam, en 2007, cuando usted todavía estaba en Fundescam, Fundescam sirvió para lavar dinero, sirvió para que el Partido Popular recibiera donaciones ilegales y financiara su campaña electoral. Y lo que pasa es que, mire, en 2007 usted estaba en Fundescam, en 2009 usted estaba en la mesa de contratación y en el comité de expertos del contrato que se le dio a Arturo Fernández, según apunta la línea de investigación del informe de la UCO, yo no quiero ser concluyente en esto ni mucho menos, con serias posibilidades de que de lo que se trate sea de un contrato amañado para pagar una deuda. Ahí se parecería usted más a Cersei Lannister que a la Galesi, ¿verdad?, pagando sus deudas. Y a lo que se está apuntando es a que Arturo Fernández financiaba las campañas electorales del Partido Popular, por cierto, usted también estaba en los comités de campaña, a Arturo Fernández le financiaba las campañas, usted estaba en los comités y después estuvo en la mesa de contratación y en el comité de expertos en la Asamblea de Madrid para devolverle al señor Arturo Fernández el favor. Eso es lo que está señalando la UCO en su informe, no solo la duplicidad. Por tanto, de lo que estamos hablando es muy grave. Yo le reitero, espero, espero, espero que usted salga limpia de todo esto, pero no por usted, por la Comunidad de Madrid y por la dignidad del cargo que usted representa. Usted, en contra de mi voluntad, la verdad, usted me representa a mí porque es la presidenta de mi comunidad y yo no quiero que la presidenta de mi comunidad esté enredada en asuntos de fontanería y de financiación legal de partidos políticos. Ya, puedo contestarle todo lo que ha dicho, es que ha dicho muchas cosas y me gustaría contestarle todo. Pues si va a usted... De la manera más breve, mire, ha empezado diciendo falsedades, como que, por ejemplo, literal, porque he tomado nota, que la mesa de contratación hizo un pliego que luego se modificó falso. Los pliegos los hizo el servicio de contratación. Fueron informados favorablemente por los servicios jurídicos, por la intervención y los aprobó la mesa de la Asamblea. La mesa de contratación no hizo ningún pliego. Primera falsedad. Segunda falsedad. Dice usted, a mí no se me ocurriría proponerme como experta, ni a mí, es que yo no me propuse como experta en ningún caso. Le estoy diciendo que la mesa de la Asamblea decidió por unanimidad que fuera yo como vicepresidenta primera, la persona que estaba en ese comité de expertos. Pregúntele ustedes a ellos si es que dejan de vetar el resto de las comparecencias que he pedido, porque se me propuso a mí, porque lo que yo le aseguro es que no me interrumpa, señoría, me deja contestar, por favor. No, no me interrumpa, por favor, porque tengo todavía muchas más cosas que comentar de las cosas que usted ha dicho. Mire, yo no me considero una experta alimentaria. Igual usted tiene más experiencia en bebidas espirituosas. Pero yo, Coca-Cola, Coca por el gas me refiero. Pero no es espirituosa, es Coca-Cola. Espirituosas, por el gas, me refería a la Coca-Cola, señoría. Por el gas me refería a la Coca-Cola, señoría. Pero mira, en cualquier caso, yo no me considero una experta en alimentos, pero sí le digo que en ese momento, que había muchas quejas de muchos diputados respecto al servicio que se estaba prestando en cafetería, la intención que había en ese momento era que personas o persona que pudiera hacer, digamos, cierto control de lo que realmente allí se comía y supiera cuáles eran las quejas. Porque las quejas de los diputados se canalizaban no a través mío, sino a través de todos los miembros de la mesa, que a su vez las trasladábamos al servicio pertinente. Y la mesa decidió que yo formara parte de ese comité de expertos. Pero mire, si a usted le parece algo tan ilegal y verdaderamente dice que es algo tan ilegal, no me interrumpa, por favor, señor Espinar. Yo le agradecería que fuera educado y que me respetara en mi intervención hasta el final. ¿Me va a interrumpir todo el rato o no? Bueno, pues si no me va a interrumpir, haga el favor de no hablar. Porque es que si no me interrumpe y no me permite que desarrolle... Bueno, nada, me sigue interrumpiendo. Señora Presidenta, por favor. Es que no me están dejando contestar y me quedan unas cuantas cosas de temas que usted ha dicho. Mire, señoría, a mí me incluyen en ese comité de expertos porque previamente, y se lo he explicado antes, había un precedente en el primer comité de expertos que se monta en el año 2008, en el cual al vicepresidente segundo, el señor Cavaco, del Partido Socialista, le incluyen en otra mesa de contratación, perdón, en otro comité de expertos. ¿Quiere acaso usted decir que es que el señor Cavaco era experto en cestas de Navidad? Pues no. Pero se mete a una persona de la mesa, que era lo que decían los pliegos, que tenía que ser un representante de la mesa, que pudiera tener cierto criterio para controlar en definitiva la calidad de los alimentos, que era exactamente lo único que se pretendía. No me interrumpa, por favor, señor Espinar. Usted ha hecho un relato absolutamente fantasioso uniendo unas cosas con las otras. Y yo le voy a decir, mire, el informe de la UCO, se lo vuelvo a decir para que le quede claro, el informe de la UCO es un informe que no es un informe probatorio, que además realiza juicios de valor y calificaciones jurídicas que no le corresponde, y que usted comprenderá que a mí, con todo el respeto, que la UCO me suscita, mire, la infabilidad no existe. Y también la persona o personas que han hecho ese informe habrán podido cometer algún error. En este caso, yo no sé si ha sido un error o no, pero yo se lo voy a aclarar, se lo voy a decir de manera muy clara. Mire, es que no cuadra ni las fechas, porque efectivamente yo pertenecía a Fundescam, fui vocal de Fundescam, me parece que fue de febrero de 2005 a septiembre de 2008. No me interrumpa, señor Espinar, se lo pido, por favor. Señoría, no me interrumpa, señor Espinar. Le estoy explicando lo que usted ha dicho. Mi participación en Fundescam fue de febrero de 2005 a septiembre de 2008. Los contratos de los que estamos hablando son 2009 y 2011. En ese momento, señoría, no me interrumpa, se lo pido por quinta vez. Me imagino que usted quiere interrumpirme con la única intención de que a mí se me vaya el hilo y el argumento, pero no lo va a conseguir, porque yo la cabeza la tengo muy buena amueblada. Y empezaré una y otra vez hasta que comprenda usted que no cuadra. Esta película que han montado falla en las fechas, porque es que cuando se adjudican los contratos a Cantoblanco, Arturo, en 2009 y en 2011, yo ya no estoy en Fundescam. Es más, fíjese, le voy a decir una cosa. En 2006, que yo sí estoy en Fundescam, presido una mesa de contratación y curiosamente se presenta Arturo y no se le adjudica Arturo. Se adjudica la empresa Albie. Albie, fíjese usted qué casualidad. Pero usted de verdad se cree que para que se pudiera adjudicar un contrato había que hacer una concertación de 15 personas cada año, técnicos y políticos, porque todo se aprobó por unanimidad para que se adjudicara en una determinada dirección. Me acaba de criticar precisamente el señor Zafra que yo fuera convidada de piedra y que no interviniera ni en la elaboración de los pliegos ni tampoco en la valoración de los criterios. Y ahora me critican por lo contrario. ¿Me quieren ustedes decir si yo no intervenía en ese proceso técnico de qué manera pude influir para que la baremación se hiciera en un sentido o en otro? Es que no cuadra, señoría. Y además le digo otra cosa respecto a Fundescam y ya termino, señora presidenta. Mire, mientras yo fui vocal de Fundescam, ya le he dicho que fueron esos dos años, mi participación en Fundescam ¿sabe cuál fue? Yo fui exclusivamente la aceptación y exclusivamente participé en una junta en la cual se modificaron los estatutos. No tuve ninguna participación. No participé absolutamente en ninguna decisión de tipo económico que para eso estaban los vocales que eran apoderados que yo nunca fui vocal apoderada de Fundescam. Por tanto, no trate usted de hacer un relato aprovechando que Fundescam, Arturo, Pepeta, tal, y ya hacemos la película completa. Porque yo no he tenido absolutamente nada que ver jamás en mi vida en ningún acto ilegal, señoría. En ninguno. Como aute pasaba por allí.